Aquí luchamos por ideales, por principios, no por cargos, no somos ambiciosos vulgares. Esta es la cuarta transformación en la historia de México. Ya les dije que el radical viene de raíz. No, 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 claro que somos libres, pero aquí no hay media estinta. Aquí luchamos por ideales, por principios, no por cargos. Esta transformación pacífica es igual de profunda que como lo fue la independencia o la reforma o la revolución.